Dijeron por ahí que le gustó la movie, que le hice par de cosas, que su novio no nacía. Le di de Juan al parking de casa, prendí mover la terraza. Con ese tipo no se venía, conmigo fueron seguidas. Tengo mamá dentro del carro y la baby se lo disfruta. Yo sé que su novio es un charro y conmigo ella es tremenda puta. Conmigo no pierde el caché, aunque traga, se toca la vela. La fama me busca y no me deja pie, le meto de frente y la viro al revés. El chalet, el chalet, el chalet. La fama es mi bicho, le tocó hundir y se vino. El chalet, el chalet, el chalet, el chalet. Lo hicimos en la puta que peor, rompimos el piso, el chalet, el chalet. Vamos a hacerlo dentro del carro y biche al hotel. Que después que te metas dentro de la Mercedes te meto dentro del chalet. Tú no eres la única, somos unas pales. Que meto los piernas a chingar en el chalet. Desayunamos a González. Tu novio me ve y hace el maniquí challenge. El imparece hubo huel. Yo me tanto en venir y me como el servica recheche. Tu novio a la versa, al chino le da perche. Ando con BF cazando flotes perche. Ese tonto me buquea. La luz se lepa cuando el bicho vendré tú lo vea. De la fase me cambian las luces, mis muñecos solas se introducen. Siempre sin condones se me encojona si le apago las luces. Tiene fantasías de cuando le meta agarrarme por pelo. Tu carajo, tu jejo. Cuando él se vaya rompemos butacas y el piso de nuevo. Tiene una minifuela corta de esas de ballet. Treinta tarjetas de banco distintas que tengo adentro en la wallet. En casa hay un guest y preguntan, putas quiero tres. Putas quiero tres, cuatro, cinco, seis. Y un x6 pa' piquetearla en condado después de las seis. La vista al mal rojo. Yo tengo una puta que viene vestida de rojo, el diablo en sus ojos. La dejo hacerme brujería y después me despojo. Yo vivo en trisones, vivo un grande fausto pero sin misiones. Ve y dile a Victoria que cante porque sin querer me perdí en sus lociones. Que le apriete la nalga, le muerde la teta y le mira la cara. Digo que ella mueve, que la ponga en cuatro que ya está venida. Pero que conmigo quiere venirse otra vez. Que no le puré, que chicamo' después. Que había pasado un mal día pero que conmigo se quito el estrés. Ese tonto me joguea, como en mi cama brincotea. Tú sepas cuando el bicho entre tú lo vea. Mi bicho me atreve encima. Mi bicho bebé. Yo vivo. Le llamo' El Chalet. La pasamos como dos. Aquí nadie nos ve. Tengo tu bicho y jacuzzi. Pa' que te puedas mover. A tu novio cuéntale, cómo te lo voy a poner. El Chalet. El Chalet. El Chalet. El Chalet. La fama de mi bicho le tocó un día y se vino. El Chalet. El Chalet. El Chalet. El Chalet. El Chalet. Tú eres mi problema, en la cama eres otro sistema. Peligroso pero es que tú sabes que el fuego sirve cuando quema. Por ti Mario resucitado, mis poderes tan son infinitas. Dime si él ya no te quiere pa' que bajes pa' casa o yo te visita. Dime si llega hacia o si le llevo que las horas me siguen pasando y las ganas me siguen matando. Aquí en el Chalet. Aquí en el Chalet. Aquí en el Chalet. Bebé. Ay. En el Chalet me quita la J si lo me, eh. Bebemos lean como es, eh. También fumamos puré, eh. Tú tienes mi nombre tratado en la espalda y tú quieres. Este bicho está atado en tus rangas, tú misma lo aguantas pa' que él no se salga. Me muerde cuando esta bella cae mala. Tú te vas a venir en el Chalet. Eh. Eh. Fumando y bebiéndome, eh. 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 La baby tiene un flow de Paris Hilton. A la iPhone 7 le quita el ringtone. Aquí se entra en el Chalet. Bienvenidos al Chalet. Pa'l carajo, la concha y el Hilton. Pero ahora se está dirigiendo Asia. Mi cuarto no ha fumado y está re Asia. Pero si le doy todo lo que tengo en la farmacia. Me pone todo en la cara. Reguidad de la fascia. No bregues chiquital. Vamos a echar dos polvos pa' darle ristal. Abre la ventana para que te escuchen gritar. Y nos vea todo el mundo como en la casa de cristal. ¿Qué tal? Si llamo a una amiga, ya aquí todo se vale. Y que nos lo cuente pa' que no lo sale. Los vecinos con los chokers de que estoy con Soul. Todos los días esto es un entrizale. De mujeres peli negras. De mujeres peli rubias. De mujeres super finas. De mujeres super sucias. De mujeres que solo me buscan en la noche cuando están bellacas y solas. Que nos envolvemos chingando en el cuarto y no vemos pasar ni las horas. En el chalet. En el chalet. Si llama a tu novio contesta y dile que estás con Pucho en el chalet. Viva tu bebé. Le llamo al chalet. La pasamos como dos. Aquí nadie nos ve. Tengo tu yacuzé. Pa' que te puedas mover. A tu novio cuéntale. Cómo te lo voy a poner. El chalet. El chalet. El chalet. De forma de mi bicho le toco un día y se vino. El chalet. El chalet. El chalet. El chalet. Lo hicimos en la puta que pego. Rompimos el piso. En el chalet. En el chalet. Pucho. Seguimos flotando, mani. El león, baby. Mairi. He's the game changer. Oye, me ando con el flotador. Dímelo, soul. Malafa. Alecio. Buena vida. Tumbamos la casa, tumbamos el chalet. El león es mágica. De la crie y el que le tenemos, Belinda Rasta en el chalet. Franco de los. Franco de los. Franco de los. Franco de los. Le chalet. Bad Bunny. El Conejo Malo. Dirty Boy. Alex Gillet. Oye, baby, cuéntale a tu a tu amigo. Díselo, Luyan. Bills. Que después de piso en el chalet no pueden salir. Jajajaja. Hey, this music. De todos me joguea. La luz se lepa cuando el bicho entre tú lo vea. La luz se saluda. Revito el cielor. Oye, baby. El cator. El lea. templo. De todos me jogueo. Gracias.